Una bruja, te lo he dicho Estamos escuchando una especie de búho Eso me recuerda a que posiblemente Sea alguna bruja Otra vez escucha Se ha herado No sé si viene de arriba a los árboles Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy como veis Estamos en una exploración La última vez que venimos aquí Recorrimos un 30% Del campo encantado En el que nos encontramos Hoy mi primo y yo Vamos a explorarlo más al máximo Y seguramente Que encontraremos algún rastro De algún duendecillo Acabo de escuchar ruido por allí Y la verdad que Casi que me fastidia así Hay bastante ruido Pues nada chicos Vamos adelante Que no se diga Fíjate en la mantras aquí Que ya nos están metiendo Wow, que burrada Fijaos el sitio chicos Vamos a poner un poco de luz Y seguimos Nos adentramos en el bosque Wow, se ve súper terrorífico Seres elementales de la tierra Hoy Venimos a visitaros En este bosque Mágico Lleno De seres elementales Guau, fíjate Que de presencia hay aquí En el aula casi que lo tenemos a tope Y podría decirte que no estamos solo ya Primo Se nota tío Mucho frío Mucho malestar Si hay algún ser elemental aquí Podría manifestarse ante nosotros Quiero que recuerdes conmigo La salida súper importante Porque estoy viendo de que Todos los árboles son casi iguales Son muchos árboles iguales Tío Hay muchas malas sensaciones aquí Estoy esperando chicos Algún sitio En el que el medidor de De campos Me dé algún sitio muy fuerte Y ahí Intentaremos conectarnos con algo Es un sitio que nunca hemos explorado Fíjate que es agujero hay aquí Increíble Hola Cuidado Está el suelo un poco Inestable Aquí está pegando mucho Guau, me está pegando muchísimo de ahí Ten cuidado Al bajar Guau, me está pegando Mira, mira, fíjate Me está pegando muchísimo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Guau Impresionante Vamos a sacar el radar Fíjate otra vez el frío Es agerado Y tengo los guantes puestos Es que no vea como es El campo este No he escuchado el ruido ahí, ¿verdad? Se escucha Yo también ahora mismo he escuchado algo ahí Creo que hay alguien correteando por aquí ¿Hola? ¿Hola? ¿Alumbra ahí? ¿Alumbra ahí? ¿Alumbra ahí? Acabo de ver a alguien Un momento, un momento, un momento, un momento, primo Un momento Acabo de ver una Ven conmigo, ven, échate para atrás Acabo de ver una cara super fea Ven en el largo Ven, 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 ven ¿Alumbra ahí? Otra vez, tío, otra vez Mira Ahí había una cara Ahí había una cara, tío Guau Era super fea, tío Guau No sabría si era un duendecillo o no Pero Tenía una cara super fea Y solo Solo le he visto la cara, tío Era impresionante Apunta yo otra vez, por favor Mira, mira, fíjate Fíjate, este campo Está totalmente lleno de seres elementales Dios Si hay Como siete, tío Yo creo que esta es una de las exploraciones más Más duras, tío Acabo de ver una cosa Que no la he visto en mi vida, ¿sabes? Y te puedo decir Que no he salido corriendo Porque no lo sé Porque no he salido corriendo Pero he visto una cara Imaginaros que Que aquí está metido el cuerpo Sí Y solamente he visto una cara Asomándose La he visto por un rato No pensaba Pero me ha agarrado a ti Porque la he visto completamente Alúmbrame ahí, por favor O sea, que está todo en pendiente, tío Primo Voy a parar aquí Vamos a sacar algo del material Y seguimos Chicos Llevamos aquí un rato Estamos escuchando una especie de búho Eso me recuerda A que posiblemente Sea alguna bruja ¿Qué es? Otra vez Escucha, tío Ya se ha agarrado No sé si viene de arriba De los árboles Mira, si te fijas en el barato Es el punto ahí No, ya se ha ido Hola Yo, ser elementaz de la luz Te invoco A que descases en paz Primo Primo Nos estamos quedando casi sin luz, ¿eh, primo? Hay que tener cuidado Fijaos, chicos Vamos a tope Se está escuchando un sonido Y pienso que es alguna bruja Guau, mira, fíjate Fíjate Para mí esto significa Que hay duendecillos por aquí No para de escucharse Esto Impone Impone, tío Ven conmigo, ven No te separe Sí, sí Me está dando muy mala sensación Ese sitio otra vez O sea, de rara marca allí Mira, fíjate Así que nos quedamos sin batería, ¿eh? Hay que tener cuidado Dios ¿Está escuchando un sonido? Hola Una bruja Te lo he dicho Wow, hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos, vamos Vamos para aquí Ven, vamos a salir de aquí Ven Vamos a salir de aquí Qué puto miedo, tío Alúmbrame 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 Te lo he dicho Primero el búho Y después la voz Te lo dije Es impresionante, tío Para, para, para Hay una cruz ahí ¿Qué es esto? Hay una cruz Dame a mi ladrador Hay una cruz Ven, ven, ven Hay una cruz, mira ¿Qué puede significar esto? ¿Cuántas cruces hay, tío? Oh, wow Se siente súper fuerte Primo, aquí Wow Mira, fíjate, primo El punto rojo otra vez Mira, fíjate Fíjate, primo Aquí hay algo Primo, hay algo Justamente al lado nuestra Fíjate, hay algo Mira Mira, fíjate El sonido que ha sonado antes Está aquí Y aquí hay algo Eh, fíjate, primo Aquí hay algo, mira Wow, no sé si tocarlo Espera, tengo un poco De agua bendita Creo aquí todavía ¿Qué puede ser esto, tío? Es algo de bruja seguro Son cruces, tío Wow Quiero tener por aquí Agua bendita Creo que Sí Sí, tengo aquí Fíjate 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 Yo, ser elemental de la luz Rompo este hechizo Wow, primo Qué sensación, tío Está echando humo, primo Mira, el hombro ahí, tío Está echando humo, tío Está echando humo, tío He echado humo Yo, ser elemental de la luz Rompo este hechizo Wow Cabra allí adentro En el sonora Wow, fíjate Mira, primo Fíjate en esto, por favor Oh, se acaba de mover solo, tío Se acaba de mover solo, tío Se acaba de mover solo, tío Eh, mira, hay que tener cuidado, eh Ser elemental está súper a la nuestra, eh Fíjate, otra vez Se está moviendo el punto rojo Yo creo que has podido romper el maleficio, eh Wow Ha echado humo, ¿lo has visto? Sí, sí, sí Wow ¿Qué es eso, tío? Primo, no sé por dónde empezar No sé si quitar estas cruces Aquí hay algo, primo Aquí hay una caja con algo Yo primero quitaría todas las cruces, tío ¿Quitarían las cruces? Sí Yo creo O una de dos No tocaría nada, primo Puede ser que algo ¿Qué hacemos, tío? Vamos a mojárnosla ¿Eh? Jógetela Yo, ser elemental de la luz Rompo este hechizo Wow, mira, fíjate Es que es súper importante mi radar Quiero que os fijéis Cómo es ese ser elemental Está ahí, tío Y está dándonos la vuelta, eh Hay que tener muchísimo cuidado Wow, tío Estoy pensando muchas cosas, chicos Yo empezaría a quitar las cruces, tío Me voy a quitar el guante Voy a sacar las pirifo, ante todo A ver si hay seres elementales aquí De la luz Que me pudieran ayudar ¿Hay algún ser elemental de la luz? Que pudiera ayudarme ¿Ahora? ¿Podría manifestarse en mi speedy voz? Solo Uno solo Solo, tío Sí Venga, sácate un poco Si no se va a escuchar ¿Eres un ser elemental de la luz? ¿Eres un ser elemental de la luz? ¿Eres un ser elemental de la luz? ¿Podrías ayudarme A decirme si pudiera Quitar esto Y abrir lo que hay, por favor? ¿Por favor? ¿Eh? Está movido Está movido, primo Pero estoy flipando, tío Se ha movido, tío Esto es increíble, tío ¡Guau! ¿Cuándo ha tocado? Sí Lo he escuchado Lo he escuchado perfectamente ¡Guau! Mira Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Hay alguien aquí dentro Que quiera comunicarse conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Yo ¿Hay alguien aquí dentro? Se acaba de escuchar una puerta Tocó una puerta, tío Claramente Mira mis pelos, por favor Mira mis pelos, por favor Vamos a llevarnos Eso, tío Vamos a ver Lo que hay ahí dentro ¿No? Chicos Hasta aquí el video de hoy Se está haciendo súper largo Voy a hacer un par de llamadas Voy a consultar ¿Qué puedo hacer con esto? Deciros que se ha movido Creo que hay algo con vida E incluso podría decir Que podría ser algún objeto Con algún hechizo ¿No estoy seguro? ¿No? ¿Qué puedo hacer conmigo? ¿Qué puedo hacer conmigo? ¿Qué puedo hacer conmigo?